Representantes de Fede Cámaras y Conindustria advierten que congelar los precios acentuará la crisis económica, provocará el cierre de empresas, aumentará el desempleo y el desabastecimiento, lo que a su vez incrementará el bachaqueo. Juan Pablo de la Alquiaga, presidente de Conindustria, afirmó que esta medida sirvió un acto irracional por la acelerada inflación que hay en el país. Destacó que los costos de producción suben constantemente y que si estos aumentos no se trasladan al costo final del producto, los empresarios producirán a pérdida y en poco tiempo cerrarán. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, coincidió con la Alquiaga, señalando que han vivido la mayor mortandad de empresas y pulverización de puestos de trabajo y esto lo que va a hacer es contribuir a que todo empeore. Añadió que ante la posibilidad de que compañías nacionales cierren, llenar los anaqueles de productos importados no es una opción viable debido a la poca disponibilidad de divisas. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.